No, la inflación no es lo que nos sucede a todos después de la cena navideña. La inflación es la palabra que usamos para describir lo que pasa cuando casi todos los precios en un país suben de manera constante durante un periodo de tiempo. Aunque a los que vivimos en el Perú en los 80s la sola mención de la inflación nos genera pesadillas, la inflación no es ni buena ni mala. Así como comer un poco de pavo, arroz o puré de camote no va a arruinar nuestra mañana del 25 de diciembre, pero comer demasiado hará que nos sintamos mal. Un poco de inflación es inevitable, pero demasiada inflación puede generar graves problemas a un país. Para entender bien este fenómeno recordemos primero qué son los precios. El precio es la forma en que los compradores y productores nos comunicamos en una economía de mercado y que permite que se busque un equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que se vende y lo que compramos. Pero los precios también dependerán de cuánto cuesta fabricar un producto, qué beneficientes son las empresas al producirlos y cuánta competencia haya entre ellas. A más competencia, menores precios. ¿Cómo medimos la inflación? Para saber qué pasa con los precios en una economía usamos los índices de precios al consumidor, que no son otra cosa que cuánto cuestan los productos y servicios de la canasta básica, es decir, los productos más consumidos por la mayoría de familias. En el Perú, las encuestas del Instituto Nacional de Estadística e Informática muestran que la canasta básica tiene productos como el pan, el pollo, el aceite, la papa o el arroz. Y en base a estos alimentos y otros productos se determinan los índices de precios al consumidor y se mide la inflación. Esta es, recordemos, un incremento sostenido y generalizado de los precios que abarca todo un territorio y se mide en un periodo determinado, por ejemplo un mes o un año. Esto nos permite comparar, por ejemplo, la inflación de 1990 con la del 2021. En 2021, por ejemplo, los precios subieron 6,4% entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. La inflación fue de 6,4%. Si una familia necesitaba a comienzos del año 100 soles para cubrir la canasta básica, al final del año necesitaba 106 soles con 40 céntimos. En 1990 la inflación fue de 7.640,6%. Si una familia necesitaba a comienzos del año 100 índices para cubrir la canasta familiar, al final de diciembre necesitaba 7.740 índices con 60 céntimos. ¿Qué causa la inflación? No la determina una persona o grupo, sino todos los consumidores, las empresas y hasta el gobierno. La inflación puede tener casos de oferta, es decir, algo que impida que se produzcan suficientes productos para satisfacer la demanda. Y de demanda, es decir, que aumente fuertemente la cantidad de personas que buscan comprar un producto o servicio y los productores no se den abasto. Otro factor que influye en la inflación es la cantidad de dinero que circula en una economía. Si hay demasiado, como pasó en los 80 con la maquinita de Alan García, se produce un aumento en los precios. También pesa lo que creen las personas y empresas que va a pasar con los precios en el futuro, es decir, las expectativas de inflación. La inflación no es ni buena ni mala. En el Perú, el Banco Central de Reserva tiene la misión de mantener la raya en un nivel ideal. Este nivel ideal es la meta del BCR, 2%. Como la vida no es perfecta, el BCR se permite un poco de espacio y busca mantenerla en un rango de entre 1 y 3%. Esa se considera una inflación baja, es decir, con precios que suben de forma lenta y de manera predecible, lo que propicia precios más o menos estables. Le sigue una inflación galopante o muy alta, con tasas más elevadas, y la hiperinflación, cuando los precios suben más de 1.000% al año. En estos últimos dos casos, el valor del dinero se deteriora, por lo que es más difícil y caro adquirir un producto, y los países necesitan billetes con cada vez más ceros en ellos. También afecta cuánto podemos ahorrar las personas, pues tenemos que gastar más en los mismos productos, y como el dinero pierde valor, preferimos gastarlo. ¿Qué pasa con los precios? Nos afecta a todos, y por eso es importante conocer más sobre este y otros conceptos económicos en los videos que producimos en el comité de lectura con la Fundación Manuel J. Agustamante de la Fuente. ¡Hasta la próxima!